No era necesario que te fueras así, ni era necesario que llorarás por mí Ni el beso disfrazado de ternura, ni darle una esperanza a mi locura No era necesario que me hicieras feliz, ni era necesario que tuvieras que huir No era necesario compartir tu amor, no era necesario ese dolor No era necesario dejarte así, con ese silencio, no sé a dónde ir No era necesario hacerme sentir el cielo, el sueño No era necesario hacerme sentir el cielo, el sueño de ti Muy lindo ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana Millado, tengo 23 años y vengo de Monterrey, Nuevo León ¡Diana! ¡Arriba el norte! ¿Qué?